Hola, contestamos Español 4. Te invito a que veas todo el video, que lo compartas, te suscribas y me regales ese like. Recuerda que en Mex Primaria tenemos explicado, resuelto los libros de todos los grados de primaria. Para cuarto grado tenemos Matemáticas, Español, Ciencias Naturales e Historia. Visita su página oficial y también el canal de YouTube. Estando en la página 133 de tu libro, tenemos tiempo de leer sesión 8. Rescatando a Euridice Leen Voz Alta, Orfeo y Euridice, que se encuentran en la página 60 y 62 de tu libro de lectura de cuarto grado. Y pon atención en las características que definen a los personajes principales del relato. Así es que nos traemos la lectura de Orfeo y Euridice que se encuentra en tu libro. Fue escrito anónimamente. El joven Orfeo solía entonar espléndidos cantos acompañados de su lira. Su música era tan hermosa que las fieras del bosque se acercaban al lamerle los pies. Incluso las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquella música maravillosa. Cierto día Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tocando su lira. Cuando de pronto descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que oculta lo escuchaba embelezada. Orfeo dejó su lira y se detuvo a contemplar aquel ser cuya hermosura y discreción no tenía igual. La joven ninfa llamada Euridice se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces esto compuso para ella la más bella canción de amor. Días después se celebraron en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Euridice. A ella le encantaba salir a caminar por los verdes prados de Tracia. Así, una mañana durante uno de sus paseos la mordió una serpiente que le causó al instante la muerte. Al enterarse de lo sucedido, Orfeo cayó en un profundo desconsuelo. Lleno de dolor, decidió descender a las profundidades del Hades, la tierra de los muertos, para ir en busca de su amada. Con su dulce canto y su poesía, Orfeo conmovió a Caronte, el barquero, quien lo dejó atravesar el río. Estigia, el límite, entre el mundo de los vivos y los muertos. Empleando de nuevo sus habilidades artísticas, el joven persuadió a Persephone y a Hades, para que los le permitiera llevarse a Euridice, de vuelta a la tierra de los vivos. Entre todos comenten cómo es el protagonista. Y en el punto número tres, te dice que en pareja responda lo siguiente. Es decir, que en el punto número dos van a platicar, estando en su salón, cómo son los protagonistas o el protagonista que le encantaba estar cantando y entonando su instrumento musical. Ahora vamos a responder. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? Hagan una lista con sus nombres. Así es que los personajes son Orfeo, Euridice, que es la chica hermosa, las bestias, la serpiente que mata a Euridice, Caronte, Persefones y Hades. Entonces, estos son los personajes que yo pude localizar de la lectura anterior. De acuerdo a lo que tú leas, saca tú los personajes. La siguiente pregunta es, ¿cómo los imaginan físicamente? Yo me imagino que son personas de la época de Grecia Antigua, que usaban túnicas blancas y guaraches. El hombre considero que es alto y algo musculoso, y la mujer es delgada y muy hermosa. Y los personajes del inframundo son como seres poderosos que se ilustran en las épocas de Grecia Antigua. Así considero que son los personajes. Entonces, de acuerdo a lo que tú te imagines cómo son, descríbelos y coloca tus respuestas en tu cuaderno. ¿Cómo es el carácter del protagonista? El carácter yo considero que es una persona amable, muy paciente y con un talento para la música. Porque toca muy bien, es un músico extraordinario. Por lo que su carácter es muy, pero muy amable, muy paciente y también es muy alegre. De acuerdo a lo que tú hayas leído y de acuerdo a tu análisis, escribe tu respuesta. ¿Por qué lo consideras así? Yo lo considero así porque en el relato el protagonista les agrada a todo mundo. Todo mundo se enamora del protagonista. Y más cuando toca su música, los enamora con sus notas musicales. ¿Qué opinan sobre las acciones que llevaron a cabo los personajes de Lades? Considero que su forma de actuar fue acertada. Sus acciones, porque así ellos, estos personajes de Lades, le devolvieron a su amada, al protagonista. Si no le hubieran devuelto a su amada, este se podría haber perdido en una profunda tristeza y se hubiera perdido el extraordinario talento del joven. Así es que considero que estos personajes de Lades se comportaron muy bien. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en Mextrimaria, entra en su página oficial www.mextrimaria.com.mx. Estando en su página oficial, selecciona el botón de lista de videos, el grado que estés cursando, ejemplo, cuarto grado, para que veas las materias disponibles que tenemos por el momento. Iremos aumentando. Por el momento tenemos matemáticas, español, ciencias naturales e historias. Selecciona el botón que tú desees ver de esa materia, ejemplo, si quieres hacer la tarea de matemáticas, más fácilmente seleccionas este botón y te aparecen todos los videos ya hechos del libro de matemáticas, desafíos matemáticos. Selecciona la página que te hayan dejado de tarea, ejemplo, si te dejaron la 89, seleccionarías este botón y listo. Te pones a hacer tu tarea, tus actividades o estudiar con ayuda de Mextrimaria. Continuando entonces, te dice que ahora es momento de ser coescritores. Esto es, un coescriptor es quien colabora con el autor principal y contribuye al trabajo en el manuscrito, es decir, que también escribe él, pero no es el autor principal. Entonces, en el punto número 4 vas a imaginar que el cuento no termina cuando Orfeo intenta rescatar de nuevo a su amada Eurulice y Caronte se lo impide. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué más podría pasar? Te pregunta aquí tu libro. Usando mi imaginación, yo te respondo que podría pasar que Caronte, el barquero, tirara a Orfeo de su barco y Orfeo caería o cayera con todas las almas perdidas y los espíritus y pues entre todos se lo comen. Eso podría pasar. Entonces, usando tu imaginación, escribe tú qué puede pasar con la historia y después responde cómo imaginan que terminaría la historia. Continúenla después de la última acción e inventen juntos un nuevo final. Así es que mi nuevo final, continuando con la historia, yo pondría lo siguiente, que estando en la presencia de Hades, este no quiere regresar a Eurulice porque está enamorado de su belleza. Así que le propone a Orfeo que si quiere a su mujer de vuelta, tiene que hacer que la bestia más rabiosa de su reino duerma placidamente y si lo logra le devolverá a su amada. Después de dos intentos, el dragón de ocho cabezas queda dormido con la melodía de Orfeo, así que logra rescatar a su amada esposa. Fin. Así es que así quedaría mi nuevo final. Tú lo que tienes que hacer es inventar un final de acuerdo a lo que acabas de leer de la lectura y usa tu imaginación y da un final ya sea feliz o un final triste. Eso queda a tu imaginación. En la actividad número 5, en el punto 5, te dice que compartan junto su versión final de Orfeo y Eurulice. Si es que estás en el salón, compártela ahí, léanla. Porque después de haberla leído, van a seleccionar entre todos los tres finales que más les haya gustado de su salón. Solo seleccionarán tres y van a explicar por qué son sus favoritos. Ejemplo de la explicación. Tal vez tú puedas decir que elegiste esos tres porque estos finales siguen con la trama del cuento a la perfección. Y también tal vez eligieron esos tres porque ganó la votación que hicieron en su salón. De acuerdo a lo que haya pasado, de cómo eligieron esos tres finales, pondrás tu respuesta. Y si te lo dejan de tarea, explica por qué tú elegirías ciertos finales o qué características tendrías que tener los finales para que tú los eligieras. O bien, cómo te diga tu maestra. Punto número 6. Por último, imagina que tú, al igual que Orfeo, tienes un poder y que un amigo al que quieres mucho está metido en un problema. Responde. Entonces, imaginando que tu amigo está en un problemón, marca, llorarás. Tienes que responder estas preguntas y, obvio, tienes que ayudar a tu amigo. ¿Cuál sería tu poder? Mi poder es poder encontrar cualquier cosa perdida. Este sería mi poder. ¿Cuál sería el problema que tiene tu amigo? Mi amigo, por estar viendo una discusión, resulta que perdió el teléfono de su mamá por andar de chismosote. Y tiene miedo porque lo van a castigar. Lo castigarán de no ir al parque con sus abuelos. Este es el problema que tiene mi amigo. Así, del mismo modo, tú tienes que describir cuál sería el problema que tiene tu amigo. Recuerda que vas a usar tu imaginación. Ahora, de acuerdo a lo que tú describas, tienes que decir cómo lo ayudarías con ese poder que tienes. Así es que yo siguiendo el ejemplo, yo lo que haría es que le preguntaría a mi amigo cómo es el teléfono que perdió. Y buscaría muy rápido, pues, el teléfono hasta encontrarlo. Y se lo devolvería con la condición de que jugáramos un rato. Porque recuerda que yo dije que tenía el poder de encontrar todo. Así es que si mi amigo perdió el teléfono, lo buscaría y se lo devolvería. Entonces, de acuerdo al problema que tenga tu amigo de tu imaginación, tú di aquí cómo lo ayudarías con tu superpoder. En el punto número 7, te dice que compartas tus respuestas con tus compañeros y explícales por qué elegiste ese poder. Así es que continuando con el ejemplo que yo puse, yo explicaría lo siguiente. Yo elegí ese poder de poder encontrar las cosas muy rápidamente porque mis amigos siempre pierden las cosas. Y yo muchas veces encuentro esas cosas que ellos perdieron. Entonces, de acuerdo a tu poder que elegiste, se explica por qué, por qué elegiste tener ese superpoder en esta historia que debes de crear. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que les haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas. Te invito a que te suscribas y que me regales ese like. No olvides darle clic en la campana de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.